Talleres de la Garza S.A. de CB fue fundada en 1981, cinco años dedicados a la reparación de todo tipo de remolques. Nos forjó y nos mostró el camino para crear lo que somos hoy en día, una empresa en la cual nuestros clientes pueden confiar. Desde entonces, esa confianza la hemos afianzado basados en cuatro pilares básicos. Rapidez. Servicio. Calidad. Y precio. Trabajamos para satisfacer a todos nuestros consumidores, desde aquel que necesita solo un remolque, hasta grandes compañías que han llevado nuestros productos por todo América Latina y Estados Unidos. A lo largo de 30 años y basados en las necesidades de nuestros clientes, hemos perfeccionado los procesos y los servicios que brindamos apoyados en una infraestructura sólida y una planta con tecnología de punta. En pintura. En pintura. Nuestra cabina de pintura, marca Global Finish, nos da la ventaja de trabajar en cualquier condición climática y cualquier horario, con resultados altamente profesionales. Contamos con la cortadora de plasma multicam, que permite estandarizar todas las piezas de las unidades, facilitando su reemplazo. Todo esto en tiempo récord, ya que puede trabajar ocho horas haciendo hasta 100 piezas diferentes al día. La guillotina y prensa Durma evita el servicio de maquiladores. Esto nos da la flexibilidad de trabajar con las especificaciones y tiempos del cliente. Y el taller de torno, en el cual desarrollamos nuestros productos adaptados totalmente a los requerimientos de las legislaciones de nuestro país. Este taller especializado nos da la oportunidad de crear nuestro propio pistón y suspensión, mismo que los clientes nos demandan aún sobre marcas reconocidas. Todo esto es posible gracias a las mentes y las manos de nuestros colaboradores. Ellos hacen realidad las promesas de la empresa y por esta razón, en Talleres de la Garza, nuestra gente tiene acceso tanto a especializaciones técnicas, que les ofrecen la posibilidad de escalar profesionalmente, como a cursos y talleres que les permiten crecer como personas. Los alentamos a que tengan metas y compromisos grandes, tan grandes como nuestros clientes. Estas mismas empresas nos han llevado a niveles de mayor exigencia y calidad. No ha sido fácil, sin embargo, aceptar el reto de trabajar con empresas de clase mundial nos ha fortalecido y dado una visión del futuro. Un futuro donde nuestros clientes son socios comerciales satisfechos que escriben junto con nosotros una historia de trabajo y éxito. Un futuro donde nuestros clientes son socios comerciales satisfechos que se han llevado a cabo. Gracias por ver el video.